¿Por qué no era la canción, Vero? Porque vamos a hablar de las mascotas. Vamos a hablar de las mascotas. Déjame contarte una cosita. Yo no me gustan los perros, o sea, porque no los puedo cuidar bien. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Es como un hijo más. Yo tenía cuatro hijos y mucho trabajo. Y nunca les di perro a mis hijos hasta que les di uno que fue travieso. Y después tengo otro, Vero, y se ha convertido en mi hijo. Y el domingo salí corriendo por si acaso la veterinaria. ¿Sabes por qué? Porque se rascaba. ¿Y qué tenía? Garrapatas. Tenía unas garrapatas, pero yo fui el domingo al veterinario. Yo pude haber estado con fibrón, pero yo me quedaba. Tengo perritos. Los perritos para mí, o sea, al menos mi Tom, se ha vuelto algo sumamente importante. Y hay gente que no se preocupa por ellos, Vero. Yo sentí eso que tú sientes antes de tener a los dos pequeños. Y una vez que ya llegaron a mi vida, a mis hijos, pues los perritos los tengo, pero ya no es lo mismo y esos también... Deberíamos tocar un tema de esos. Cuando te aferras al perrito y vienen tus hijos, el perrito sufre. Entonces, bueno, eso es otro tema. Pero lo que vamos a hablar ahora es de los perritos que no son mascotas, sino que están en la calle, los perritos callejeros. Y hay una súper buena iniciativa que me parece maravillosa y que bueno que venga de Cuenca, porque han hecho unos comedores para los perritos que están en la calle. Si los acogen en la calle, pueden tomar agüita, pueden comer. ¿Cómo quisiéramos los que amamos los animalitos tenerlos en casa, Biachi? Sí, pero no siempre es posible hacerlo. Sí, porque estos perritos, por lo menos, tengan un alimento al día, agüita, mientras están en las calles. Es muy fácil y todos podemos ayudar. Vamos a ver cómo, Vero, pero también recordemos que un veterinario nos dijo que cuando rescatemos perritos de la calle debemos tener mucho cuidado porque es la transmisión de enfermedades. Si recogemos un perrito en la calle, tenemos que llevarlo a un especialista, ¿no? Vamos a ver la noche. Desde nuestro hogar, todos podemos contribuir con los perritos que se encuentran en las calles. Nosotros, como grupos de apoyo para los animalitos de la calle, estamos impulsando una campaña que se llama Yo Respeto. Es respetar la vida de los animales, quienes no tienen voz, no tienen cómo expresar su sufrimiento, su dolor, su necesidad de alimentarse, cuando tienen sed, entonces la opción es bastante buena. La opción que nosotros proponemos como grupo de apoyo es hacerlo desde nuestra casa mediante algunos materiales en los que ponemos comida para los perritos y también agua para que puedan alimentarse los perritos de la calle y generalmente los perritos que están perdidos. Puedes colocar recipientes que ya no utilices, tanto para el agua como para el alimento. El primer dispensador es de comida. Generalmente se utilizan tubos, los materiales de construcción. También se puede utilizar para el agua si se le hace un poco más hondo. El segundo material es con botellones de plástico que generalmente compramos en el supermercado y contienen agua. Estos podemos utilizarlos para la comida, igualmente para el agua. La otra opción es con tarrinas de pintura que generalmente tenemos en nuestra casa o podemos conseguirlas fácilmente, igualmente es para comida o para agua. Si no los tienes, también puedes elaborar dispensadores de manera sencilla. Recuerda ubicarlos en un lugar de fácil acceso para perros grandes y pequeños. Podemos hacer de varios tamaños y también tenemos la opción de poner con alambres, amararlos a tubos, para ponerlos en nuestro vecindario o generalmente lo hacemos en las puertas de nuestra casa para que tengan mayor soporte y los perritos puedan adquirirlos. Y la gente no tiene que tener miedo, a veces muchas personas dicen no es que eso va a traer muchos perritos de la calle y me va a generar problemas, pero no, en realidad es una ayuda, es un aporte para contribuir con esto, con esto que es el apoyo animal. Puedes depositar alimento para perros, pan e incluso lo que restó de la comida en tu casa. Solo asegúrate de no dejarles huesos o alimentos que puedan hacerles daño.